¿Ya sabe por quién va a votar? ¿Por ustedes? Muy bien, porque si no ya sabe que puede perder los programas sociales, señito. ¿Sí, ah? Sí. Muy bien, gracias por todo, señito. Que tenga buena tarde. Que les vaya bien. ¿Por qué les dijiste que ibas a votar por ellos, mamá? Llevan cinco años mintiéndonos. ¿Una de acá? ¿Por las que van de arena? Despierta México. Este 2 de junio, vota Xochitl Presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. La opción ciudadana. Vota PRD. Vota PRD.